¿Cómo se rompió la final? ¿25 centímetros? 25 centímetros. De hecho no sabíamos que habíamos ganado tampoco. También, claro. Nos enteramos cuando Morresi desde la costa nos avisa que ganamos. Nos hace con el dedo así. Qué emoción. Fue una medalla muy peleada porque nosotros tuvimos un problemita con la logística de la organización y nuestro bote estuvo varado en Miami durante todo el tiempo que estuvimos en Brasil. No podía llegar a Río, lo recibimos a las 8 de la tarde del día anterior, salió la aduana a las 12 de la noche, lo probamos en la mañana y salimos a correr. Siempre suelen pasar esas cosas, claro. Fue algo muy intenso porque realmente teníamos una incertidumbre muy grande durante toda nuestra estadía en los Juegos. Lo peor que le puede pasar a un atleta no tener su material, no poder estar entrenando. Pero por pobrecito, menos mal que la tienen colgada acá, chicos. Son un orgullo nacional.